Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada diseñada para transformar tus inseguridades en un manantial de confianza y autoestima. Aquí y ahora te invitamos a un viaje interior hacia un lugar de fuerza y claridad, donde tus dudas se convierten en puentes hacia tu verdadero potencial. Empezamos. Comencemos por encontrar una postura cómoda, ya sea tumbado o acostado, tumbada o acostada. Asegúrate de que tu espina dorsal esté alineada, permitiendo que tu energía fluya libremente desde la base de tu columna hasta la corona de tu cabeza. Ahora, cierra suavemente tus ojos y permite que una sonrisa ligera florezca en tu rostro, preparándote para recibir los beneficios de esta meditación. Dedica unos momentos para conectar con tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Siente la solidez de la tierra debajo de ti, proporcionándote estabilidad y soporte. Toma conciencia de tu respiración, siguiéndola con atención a medida que fluye hacia adentro y hacia afuera de tu cuerpo. Con cada inhalación, absorbe calma y claridad. Con cada exhalación, libera inseguridades y tensiones. Y ahora, enfoca tu atención en tu interior. Reconociendo cualquier señal de inseguridad que habite en ti, observa estas sensaciones sin juzgarlas y simplemente permíteles ser. Respira hacia ellas, visualizando como tu aliento las transforma en luz y espacio. Imagina ahora, que cada respiración consciente te llena de una luz brillante, una energía que fortalece tu ser interno. Siente como esta energía disuelve las inseguridades, transformándolas en confianza y autoaceptación. Visualiza como esta transformación ilumina tu espíritu, convirtiéndote en un faro de autoestima. Respira y siente tu valentía creciendo y tu confianza expandiéndose con cada aliento. Respira y siente tu valentía creciendo. Los verdaderos guerreros enfrentan sus inseguridades con coraje. Permite que cualquier miedo o duda se convierta en un escalón hacia tu crecimiento personal. Permanece observando estos sentimientos y elige transformarlos en lecciones de vida y amor propio. Respira profundamente y abraza tus imperfecciones, reconociéndolas como parte de tu viaje único. Cada fallo es un peldaño hacia tu éxito. Cada inseguridad una oportunidad para reafirmar tu valor. Con cada respiración acepta y celebra tu progreso, sabiendo que cada paso e incluso los retrocesos forman parte de tu camino hacia una confianza inquebrantable. Respira profundamente. Respira profundamente, sintiendo como tu energía renovada fluye a través de ti. Con cada inhalación, fortalécete y con cada exhalación, libera lo que no necesites. Ahora quiero que visualices tu camino delante, iluminado por tu recién encontrada confianza. Siente como avanzas con paso firme, abrazando cada experiencia con valentía y corazón abierto. Vamos a visualizar tu camino hacia la confianza que se despliega con vivos detalles ante ti. Respira profundamente y visualiza un sendero luminoso que se extiende delante de ti. Este camino, bañado por la luz dorada del amanecer, simboliza tu viaje hacia una confianza inquebrantable. Cada paso que das sobre este sendero te llena de energía y determinación. Mira a tu alrededor y observa cómo este camino atraviesa un hermoso bosque. Este bosque simboliza tus inseguridades y miedos que alguna vez te parecieron densos e impenetrables. Ahora, con cada paso firme que das, siente como la luz de tu confianza disipa todas las sombras, transformando tus dudas en árboles llenos de hojas verdes, vibrantes, que te susurran palabras de aliento con el viento. Continúa avanzando y nota cómo el sendero te lleva a cruzar un río cristalino. Este río representa las emociones que alguna vez te detuvieron. Decide cruzarlo y con esta determinación puedes sentir cómo el agua refresca tus pies, llevándose consigo cualquier temor o vacilación. purificando tu espíritu. Continúas caminando mientras observas cómo el camino se eleva, conduciéndote a la cima de una colina desde donde puedes ver el horizonte. Este es el momento de contemplar todo lo que has logrado. desde esta perspectiva alta y elevada observas cómo tu camino se ha desplegado lleno de aprendizajes y victorias. La vista desde la cima te llena de una sensación de logro y satisfacción inigualables. Respira y abraza esta sensación. mira hacia el horizonte visualiza tus sueños y aspiraciones como ciudades brillantes en la distancia que te están esperando. Siente la emoción en tu corazón al saber que cada paso te acerca más a ellas. Esta visión te llena de un propósito claro y una determinación firme. con una sensación de gratitud y poder personal comienzas a descender desde la colina llevando contigo la certeza de que puedes atravesar cualquier desafío en el camino de regreso puedes ver paisajes aún más bellos que es un reflejo de tu transformación interna. Tu confianza ahora ilumina cada rincón oscuro revelando bellezas ocultas en lugares que alguna vez te viste explorar. Al final de tu camino te encuentras de nuevo en el punto de partida pero no eres ya la misma persona. estás lleno estás llena de una nueva luz una confianza radiante que brilla desde tu interior lleva esta luz contigo en cada paso que des sabiendo que tu espíritu guerrero puede transformar cualquier inseguridad en un puente hacia tus sueños más audaces cuando estés preparado o preparada vuelve a traer tu atención al aquí y al ahora mueve tus dedos siente el suelo bajo tus pies toma una respiración profunda y muy despacio abre tus ojos recuerda esta visualización y el sentimiento de confianza que has cultivado está siempre disponible para ti como una fuente de fuerza y claridad en tu camino gracias por permitirme acompañarte en este viaje de transformación que la confianza que has descubierto hoy sea tu guía en todos los días venideros namaste gracias 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 por ver el video.